Las obras supondrán la actuación sobre unos 250 metros lineales en los que se propone una nueva disposición de acerado y calzada, dándosele un tratamiento con prevalencia peatonal que invite al paseo y la estancia y que contribuya a dinamizar la ruta que une en línea recta dos edificios de notable valor histórico, como son la Capilla de la Alameda y el antiguo Hospital de la Caridad que alberga el Museo Municipal. Consiste primero en la renovación de las infraestructuras, esencialmente las redes pluviales, en las que vamos a meter dos colectores nuevos, uno en cada calle, para intentar minimizar el impacto de la lluvia, sobre todo de la lluvia torrencial aquí en esta parte. También vienen mejoras en la red de saneamiento de la calle Miguel Martín y después, pues lógicamente, como siempre, la red de abastecimiento de agua potable, red de alumbrado público. El mercado pronto comenzará también la obra y estamos redactando otros proyectos importantes, como es el de la calle Tarifa y el de la avenida que va desde la estación de autobuses y trenes hacia Juan de Lima. Igualmente el alumbrado también se contratará, próximamente se contratará y se cambiará todo el alumbrado y vamos avanzando en el resto de las actuaciones en paralelo con todas las actividades de dinamización y emprendimiento que estamos llevando a cabo para que finalmente se acometa la revitalización del barrio, que es la finalidad de los propios fondos europeos y de este ayuntamiento. El delegado de Urbanismo, por su parte, explicó que está previsto que en paralelo se lleve a cabo una actuación por parte de Endesa para renovar el transformador que se encuentra en el solar que ocupaban los almacenes Mérida, lo que va a permitir mejorar este solar. Se va a poner como centro de transformación la nueva estructura que tiene Endesa, se comprometieron y estamos en ello, también es decir que va a quedar mejor esa zona con la actuación de las calles, de las dos calles nuevas y también del centro de transformación y después ya ver el solar del antiguo almacenes Mérida, también a ver si podemos también mejorarlo. El alcalde que ha visitado el arranque de las obras ha estado acompañado por responsables municipales y técnicos de las delegaciones que participan en el proyecto. Esta actuación da continuidad a las obras que se ejecutan actualmente en la acera de la Marina y cuyo objetivo común es ese gran proyecto global para la rehabilitación y revitalización del barrio de la Caridad que impulsa el equipo de gobierno, a lo que seguirán otras actuaciones previstas. Es verdad que con fondos europeos el primer proyecto ha sido este, el de la Caridad, y vamos a ir arreglando, vamos a ir actuando y no solo mejorando en el asfalto las conducciones, sino también en la inserción, en la formación de la mujer, etcétera, etcétera. El barrio es un barrio que es importante, además el paso entre el puerto, la estación de tren y de autobuses va a ser un paso que va a mejorar mucho porque el puerto está terminando la plaza San Istio, también la avenida que va hacia la estación marítima, es decir, que al final va a ser un todo que se va a notar muchísimo y además dentro de muy poquito empezamos a arreglar el mercado central, el mercado ingeniero Torroja, que va a quedar también de dulce. Vecinos y comerciantes de la zona han dado las gracias al alcalde de Algeciras por la actuación tan necesaria para el barrio y que, como pusieron de manifiesto, servirá para mejorar la imagen de la zona, hacerla más habitable y saludable y contribuir a que el barrio recupere la vida que tuvo antaño. Nada más que queremos dar las gracias a nuestro ayuntamiento y a las delegaciones competentes de que ya por fin se han empezado. Esto quiere decir que esta zona se va a revitalizar como se merece.